La primera pregunta que suelo soltar yo o que suelo lanzar cuando doy una formación, cuando doy una charla, es ¿cuántos vídeos habremos visto en internet o en redes sociales durante esta semana? Estamos a miércoles, ¿cuántos vídeos habremos visto? ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 100? Instagram Stories también cuenta, ¿no? Instagram, Facebook, nos han pasado vídeos por WhatsApp, hemos visto algún tutorial en YouTube, hemos visto bastantes vídeos, ¿verdad? ¿Sí o no? Gracias. ¿Cuántos de ellos eran nuestros? Esa es la pregunta clave. Cada vez que voy dando una charla, yo llevo mucho tiempo en esto, entonces sí que me voy dando cuenta de que hay ciertas tendencias, ciertas cosas que van, bueno, evolucionando. Y sí que es cierto que estas dos preguntas que llevo muchos años lanzando, siempre las respuestas serán, me paso el día viendo vídeos, pero nunca grabo vídeos, nunca genero vídeos para mi negocio, para conseguir llegar más lejos, más clientes, más ventas, etcétera, etcétera. Hay una tendencia ahora que ya me van diciendo, no, no, pues hubo una vez que alguien me dijo, todos eran míos, cuidado, era un youtuber, ¿vale? Entonces ahí tenía algo, pero yo creo que algo de trampa hubo en esa respuesta. Pero sí que es cierto que hay una tendencia a que poco a poco vamos creando vídeos, yo llevo ya demasiados años diciendo, el vídeo es el futuro, el vídeo es el futuro, no, el vídeo es ya, el vídeo es ya, porque vosotros me lo habéis dicho con vuestra respuesta. ¿Por qué nos dedicamos a consumir vídeo? ¿Por qué nos dedicamos a ser meros observadores cuando podemos ser creadores y subirnos un poco a ese cargo, no?